Es evidente que desde el pasado 25 de mayo y con la irrupción de Podemos, algo ha cambiado no solamente en la clase política, sino que también en ciertos medios de comunicación que llevan varias semanas lanzando todos sus dardos contra el emergente líder Pablo Iglesias. Es sorprendente que la mayoría de estos ataques provengan principalmente del Partido Popular y de periodistas vinculados con los sectores más conservadores del país y que algunos llaman Tea Party. El objetivo es muy claro, desacreditar y demonizar a un movimiento que ha logrado canalizar y movilizar a más de un millón de votantes que con su hartazgo y desesperación han apoyado el discurso y el mensaje lanzado desde Podemos. Sorprende igualmente que estos ataques emanen de un partido que ha sido el menos afectado por la intromisión de este voto de protesta. Sería un error no tener en cuenta lo que se viene produciendo. Podemos ha llegado y está dispuesto a quedarse. Ignorar y desprestigiar su impacto electoral y su posibilidad de crecimiento sería como ponerse una venda delante de los ojos. Pongamos como nos pongamos, las descalificaciones o intentar vincular a Pablo Iglesias con Irán, Venezuela o ETA sólo provocará el efecto contrario que no es más que engordar las filas de una corriente emergente. Ahora bien, se impone la reflexión y un análisis serio de lo que está ocurriendo. Tanto PP como PSOE volverían a equivocarse si minimizan el impacto que ha producido Podemos. Se podrá estar de acuerdo o no con los postulados de Pablo Iglesias, pero él sigue su camino y ya se ha hecho un hueco en Estrasburgo convirtiéndose en el nuevo convendit de la Cámara Europea. El efecto Podemos ya está aquí y no es en vano que Mariano Rajor haya propuesto la posibilidad de un cambio electoral para elegir a los alcaldes o también pretenda darle una vuelta al asunto de los aforados. Las próximas citas electorales permitirán calibrar y confirmar las pretensiones de este movimiento que deberá pasar de la pancarta y del eslogan a la gestión. Pero nadie puede dudar que se avecinan cambios importantes que van a afectar no solamente a la política sino que también a nuestras instituciones como puede ser una reforma de nuestra Constitución. Estos cambios, que también son generacionales y cíclicos, van a marcar un nuevo tiempo y un nuevo futuro.